Juan Carlos Aguiló, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ale. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, es un gusto realmente saludarlo. Igualmente. Bueno, hay algunas cosas que se pueden decir o que se están diciendo y que nos gustaría profundizar con vos, Juan, que tienen que ver con esta reflexión sobre el trabajo infantil y adolescente. ¿Cómo se puede entrarle a este tema, por decirlo así, básicamente? ¿Sabés qué? Estoy en la calle y no te escucho muy bien, pero estamos hablando de la jornada del lunes, ¿no es cierto? Exactamente, estamos hablando de la jornada del lunes y a partir de la jornada del lunes, digo, ¿cómo se puede empezar a reflexionar sobre este tema? Bueno, lo importante es que esta conferencia, la licenciada Marta Novi, que organizamos en conjunto desde el área de políticas públicas con el gobierno de la provincia, todo el área de trabajo que tiene la competencia en el tema del control del trabajo infantil y adolescente, se va a presentar un trabajo sobre precisamente el trabajo infantil en jornos de ladrillo de Algarrobal. Pero, bueno, como EDA además es una académica y trabaja hace mucho tiempo en temas de trabajo, lo económico, modelo económico y social, y bueno, y es funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación, también hemos puesto como objetivo el reflexionar acerca de cómo vamos construyendo este nuevo modelo económico y social que tiene que ser inclusivo, que tiene que ser apoyado en el mercado interno y que tiene que ir, bueno, teniendo un Estado fuerte y con capacidades para erradicar estas prácticas como las que recién mencionábamos, del trabajo de niños, niñas y adolescentes, en este caso en los hornos de ladrillo. O sea que en realidad de la temática particular también queremos hacer una reflexión general, digamos, ¿no? Este es un tema bastante, bastante complicado, digo, bastante complicado en cuanto al tratamiento y en cuanto a la profundización, me parece, Juan Carlos, digo, porque si bien hay mucho estudio, mucho trabajo, mucho trabajo de campo inclusive, sabemos positivamente que también es altísimo los niveles de trabajo infantil y adolescente, sobre todo en algunas zonas más alejadas del ámbito urbano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que tienen que ver con el trabajo rural. Digo, hay políticas concretas, hay políticas específicas y está buenísimo que desde la universidad y a través del Departamento de Políticas Públicas empiece a trabajar, a profundizar en esto para llegar a líneas claras y concretas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un avance que es, en un primer lugar, haber, digamos, visibilizado el tema que estaba invisibilizado, sobre todo en la provincia de Mendoza y como vos bien decís, en el mundo rural, quien diga que nunca vio a juveniles, adolescentes o infantiles trabajando, no solamente en el mundo rural, hay otras actividades económicas, pero sobre todo en el mundo rural es porque miró para otro lado, o porque vio y no miró, digamos, pero me parece que la visibilización es central porque eso implica, bueno, una posibilidad de que se discuta, poner el tema sobre el tapete, con estudios serios, con, digamos, también me parece que desmitificando algunas explicaciones que tienden a culpabilizar a las propias familias de los sectores subalternos, como que ellos tienen esa práctica cultural de hacer trabajar a los chicos, digamos, como que son a veces los propios responsables, cuando sabemos que en muchos casos, y generalmente la responsabilidad es del sector empresarial, y lo segundo es fortalecer al Estado, que es un poco, bueno, creo lo que se viene haciendo desde este modelo económico y social desde el 2003, y desde el cual nosotros desde el área de políticas públicas de la universidad estamos convencidos de que tenemos que vincular el sector académico con el sector concreto de la gestión, los funcionarios en sus distintos niveles, y bueno, y aprender ambos de los dos lados, y que esto sea para tener un Estado más eficiente, con más capacidad, y que tenga la posibilidad de encontrar estos sectores y actuar cuando corresponda, como poder de policía, y actuar cuando corresponda con políticas preventivas, digamos. Juan Carlos, ustedes toman como referencia para esta reflexión el trabajo de niños y adolescentes en los hornos de ladrillo del distrito de La Carrobal, en Las Heras. ¿Por qué este caso testigo? Bueno, porque se ha estado, esto es una investigación que se ha estado, digamos, que se ha realizado a pedido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y a partir de ahí, bueno, en la conexión y en el trabajo en conjunto que tenemos con el área de políticas públicas, y viniendo esta profesional, que además es una, como te decía, una académica reconocida, que conjuga los dos aspectos, el estar en la gestión y el estar también en la reflexión académica, nos pareció que, bueno, la presentación del libro podía disparar no solamente la discusión específicamente del trabajo de niños y niñas y adolescentes, sino también, bueno, poder discutir un poco los desafíos para la profundización del modelo económico que tenemos por delante. Juan Carlos, actualmente está funcionando el programa Buena Cosecha, orientado a la constitución de centros socioeducativos de contención de niños, más o menos, ¿sabés cuánto es la cantidad de niños que están bajo este programa? ¿Y cómo ha funcionado en estos lugares? Mira, la verdad es que exactamente el número no lo sé, pero sí hemos hecho también contacto y estamos trabajando con la subsecretaria Dora Balada, y ella es optimista y sé que tienen la vocación de profundizarlo porque ha dado sus resultados en otras temáticas, digamos, como hablábamos recién, donde aparece este fenómeno. Te mentiría si te digo el número exacto, pero sí que ellos están, digamos, conformes con las primeras evaluaciones de la política y decididos a sostenerla y profundizarla. La verdad que habría que chequearlo con ella para no dar una información incorrecta. ¿A qué hora es la actividad? ¿A quién está dirigida? Bueno, no, la charla es a las nueve y media de la mañana del próximo lunes en el SICUM, en la Universidad Nacional de Cultura, y es abierta, digamos, para todos los ciudadanos que quieran concurrir a escuchar y a debatir sobre el tema. Sí, sí.